...jóvenes, mezcla de alumnos de la renovada Escuela de Música Enrique Soro de Quibicura y de la famosa Big Bang de Conchalí. Recibamos con un gran aplauso el primer saxo alto, el señor Jonathan Catica. Segundo saxo alto, el señor Ignacio Villalón. Primer saxo tenor, el señor Matías Aravena. Segundo saxo tenor, el señor Francisco Vega. Saxo barítono, el señor Aldo Gómez. Trompeta, el señor Ignacio Rosaló. Piano, el señor Gabriel Taillado. Contra abajo y bajo, el señor Alem Brau. Y en batería, el señor Jalino Delgado. Los tres saxos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!